Muy buenos días, mi nombre es Adolfo Ancasi, artista plástico, estoy en la galería, exponiendo en la galería número 3, el tema de mi exposición es el color del sillar. Es también como un homenaje por este aniversario de Arequipa, en mis cuadros trato de plasmar todo lo que es Arequipa, cercado, Arequipa, nuestro entorno, que es patrimonio cultural de la humanidad y trato también de rescatar el sillar, el color del sillar, por esto el nombre del título de la exposición. Hay alguna discusión, hay muchos historiadores que manifiestan que de repente el color del sillar es algo de lo, por algo se llamaba la ciudad blanca, lo llaman la ciudad blanca. Otros también, porque en ese tiempo nuestros antepasados, por la condición de su color blanca, dice usted es blanca, por eso era denominada ciudad blanca. Y bueno, las dos son valederas creo, pero muchos lo conocen Arequipa como la ciudad blanca. Creo a nivel turístico se ha hecho todo este, ¿no? Este declarar la Arequipa y su base, el sillar. Es por eso que mi homenaje también a Arequipa es el color del sillar, ¿no? Como en la presentación, que pueden después verlo, que hace el arquitecto Lolo Palsa, respecto a mi trabajo, él resalta que son ventanas, ¿no? De un entorno, ¿no? Las ventanas y puertas que ven. La vemos todos los que vivimos aquí en Arequipa y los visitantes también. Y resalta bastante la arquitectura, como lo manifiesta. Nuestra arquitectura es única. La catedral está hecha en base a lo que es el sillar, el tallado, ¿no? Yo veo, yo me interesó bastante esto porque el sillar, cómo lo trabajan, cómo hacen todos los adornos que llevan las puertas y ventanas, las cornizas, todo lo que podemos ver en una puerta y en una ventana, especialmente cercado, de todo el entorno que estamos acá en, ¿no? De Arequipa. Se puede ver, a veces pasa desapercibido para algunas personas, pero sí, la vemos cada uno y admiramos y hoy que nos encontramos en el Centro Cultural, mucho más se detalla, se ve todo el trabajo, ¿no? Que, de sillar que han hecho nuestros escultores, ¿no? En las puertas que vemos, este, está plasmado este, este, este sillar. Bueno, yo, en mi caso, la exposición le titulo El color del sillar, porque el color del sillar, porque Arequipa también ha tenido, este, ha estado siempre pintada las casas de colores, por lo mismo que muchos manifiestan historiadores por el intenso sol que tenemos, ¿no? El único sol también que tenemos, nos, nos, la vista nos hace enseguecer el mismo blanco, ¿no? Entonces, los nuestros antepasados han pintado los colores y hasta ahora se pintan, ¿no? Uno de los, de los, de los, de los sitios donde se puede ver identificada Arequipa en su color es en Convento Santa Catalina. Ahí vemos cómo los, los colores, ese azul intenso, ese rojo, ¿no? Carmín, esos colores que tenemos, que lo vemos, está plasmado en el convento. Y también en algunas casonas que vemos cómo se va descascarando la, 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 el, el, el sillar y vemos que hay pinturas adentro de ellas, otras pinturas, ¿no? Que han sido pintadas durante años, durante siglos que tenemos de, de, que tienen de existir estas casonas. Y ese es el, 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 el trabajo para mí, resaltar ese trabajo del, del sillar y, 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 y justo en este, en este 481 aniversario es motivo para que todos nosotros los arequipeños nos sintamos orgullosos de, de nuestra tierra, de nuestro entorno, de nuestro sillar, de nuestra agricultura, pero en este caso tenemos lo que, lo que estamos viendo ahora solo es, lo que es el trabajo del sillar. Está en nosotros, ¿no? Conservar todo estos, todo este centro histórico. Yo creo que muchas veces veo que en tiempos de fiesta, de aniversarios, cómo se deteriora nuestro, nuestro, nuestro patrimonio, nuestros, nuestros, nuestras, este, eh, centro histórico, especialmente, ¿no? Yo pienso que no hay una cultura de, 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 de cuidar esto porque esto es único. Nosotros no debemos permitir de repente que, que existan, eh, licorerías, que es, tragotecas donde los, los jóvenes salen y salen a miccionar a veces en el, ¿no? En los lugares donde está el sillar, donde están las casonas y van deteriorando, van malogrando. Eso no se, no debe permitir las autoridades. Conservar nuestro, nuestro centro histórico para el mundo es, yo creo que nuestro, nuestro, nuestra tarea que tenemos nosotros como arequipeños. Y los visitantes siempre están, eh, están muy gustosos de seguir viendo todo lo que, lo que Arequipa les ofrece, ¿no? Justamente les ponía el ejemplo del monasterio de Santa Catalina, ¿no? Donde tenemos, este, todo, todo, toda esa ciudadela pequeña que, que está hecha, el, eh, Santa Catalina es, este, eh, está hecha en base a auxiliar y todas, casi la mayor parte de, 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 de las casonas, de las casitas que, que han convivido en ese tiempo están de color, ese color, ¿no? Ese color azul, ese color azul intenso, ese, ese rojo, ¿no? Ese rojo vino que lo, 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 lo vemos ahí. Claro, muchos, este, eh, de repente no lo valoran, ¿no? Como en, lo que ha sucedido con San Lázaro y hace unos tres años, yo, tres, tres o cuatro años atrás veía los colores en las casonas. Le daban una armonía única porque los colores es eso, ¿no? Armonizar todo lo que, ¿no? Un paisaje, la armonía de, esa armonía de los colores. Estaba en, en San Lázaro, pero bueno, hubo, eh, los arquitectos que han cambiado, ahora todo es blanco, ¿no? Me parece un poco, este, meososo. El color, el sillar está bien, pero armonizar el blanco con los colores es, es hermoso. Yo creo que ese es el objetivo de nosotros, los artistas, ¿no? De plasmar eso. Y si ya lo podemos ver, si queremos ver un, un paisaje de blanco, nos, no, no, entramos a este, a este hermoso sitio donde está ubicado San Agustín, ¿no? El centro, el centro cultural. Pero, eh, eh, es un lugar especial porque está en base a todo lo que es el sillar. Lógicamente, en este, en este lugar tampoco no podemos darle un colorido, ¿no? Tanto. Pero hay sitios donde sí es necesario tener un, como un punto de color ahí en todo, en todo lo que, lo que es el sillar. Y eso se debe recrear, creo, ¿no? Entonces debemos revivir un poco lo que es. Y también, como hemos comentado, el sillar ya existía de antes. Siempre lo han pintado nuestros antepasados. Se ve cuando el sillar se desgasta, se va descascarando en una, en una casona. Vemos que hay colores por dentro, que hay otros colores. Entonces, eso estoy tratando de resaltar y voy a resaltar siempre en mi, en mi trabajo. Les invitamos a toda la población arequipeña que puedan visitar a las familias, especialmente a los niños, también traerlos para que... Nosotros acá estamos los pintores para explicarles el motivo de nuestra exposición. Estamos hasta el 3, 4 de septiembre, tengo entendido. Los invitamos y puedan apreciar las diferentes exposiciones de diferentes artistas también que estamos, que están realizando en este centro cultural. Les agradecemos por la entrevista a TV UNSA y siempre es agradable conversar sobre cada una de las exposiciones que realizamos nosotros los pintores. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!